Ya no me muero por nadie, que no se muera, si muero que sea de ganas, de tanto y tanto vivir. Ya no me muero por nadie, que ya bastante morir. El tiempo me hizo una roca, que nadie puede partir. Mientras la gente se engaña, se mata, se daña, se duele y se miente. Ya no me caso con nadie y vivo a mi aire, donde me lleve mi corriente. Por eso yo camino solo, siempre pendiente de mí, con mi capricho y antojo, una vida a mi modo, que no comparto si no mueren por mí. Por eso yo camino solo, sin olvidarme de mí, que solo tengo esta vida, pa' reventar la vinila. ¡Anda! Tan solamente de ti depende el caminito donde pisar, si nadie lo entiende, yo se lo pierde, tú eres la dueña de tu libertad. Que ya llegó la hora y ser la persona que siempre estuvo dentro de ti, enterrando los duelos, esquivando miedo, yo desde tus labios al sonreír. Por eso yo camino solo, sin olvidarme de mí, que solo tengo esta vida, pa' reventarla y vivirla, a mi manera peculiar de vivir. Por eso yo camino solo, siempre pendiente de mí, con mi capricho y antojo, una vida a mi modo, que no comparto si no mueren por mí. Por eso yo camino solo, sin olvidarme de mí, que solo tengo esta vida, pa' reventarla y vivirla, a mi manera peculiar de vivir. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!